Muy buenos días para todos, mi nombre es Yurani Lucía Alzate Jiménez, soy ingeniera agrónoma, trabajo para AMA Colombia como fuerza de apoyo para la zona de Sevilla y Caicedonia en el Valle del Cauca y en el día de hoy les vamos a contar algunas generalidades del cultivo de cítricos, de su importancia y principalmente el manejo integrado de diaforina cítrica. Bueno, hay que tener en cuenta dentro de las generalidades del cultivo de cítricos la importancia que tiene para la economía nacional, ¿cierto? Y más ahora que viene creciendo el tema de la siembra del cultivo de limón Tahití, el cual es bastante representativo para los mercados internacionales. Hay que tener en cuenta de que uno de los principales mercados para el limón Tahitín colombiano para exportación es Estados Unidos. Hasta ahora tímidamente pues se han hecho algunas exportaciones no solamente de limón en fresco sino también de naranja en fresco y procesada a otros países, por ejemplo como Ecuador, como algunas islas de Centroamérica, pero la idea es que el mercado nacional de toda esta fruta que se produce pues podamos ir expandiéndola. Pues digamos lo que Colombia se encuentra en el ranking mundial, en el puesto 17, pero la idea es que pueda ir mejorando. Se prevé y está proyectado Colombia como uno de los países con mayor potencial y con muy buen avance a nivel de la siembra y producción del cultivo de limón Tahití. También hay que recalcar pues de que este cultivo representa algo muy importante para nosotros en Colombia a nivel del campo, es que genera bastantes empleos. Hay que tener en cuenta de que indirectos genera una cantidad de empleo que son alrededor de dos empleos por hectárea directos y tres indirectos y eso es bien importante para nuestra economía, por lo tanto hay que cuidar mucho nuestros cultivos de cítricos. Y las zonas productoras importantes de Colombia, pues son varias, pero principalmente están en algunos departamentos para recalcar como son los departamentos de Antioquia, Calda, Rizaralda, Quindío, Ayel, Cauca. También están Norte de Santander, también para resaltar. ¿Cierto? Ya hay que tener en cuenta lo que les decía al principio, que es que hay que hacer un manejo integrado y en este momento es algo que nos preocupa mucho a todos los productores y asistentes técnicos con respecto a cítricos, es HLV y su principal vector que es Diaforina-Citri. Nosotros en Adama, como asistentes técnicos y como acompañamiento técnico profesional que brindamos a los agricultores, podemos ofrecerle diferentes soluciones, dentro de las cuales se incluye el tema del manejo integrado de este vector, de este insecto. Dentro del manejo integrado, entonces hay que tener presente que no solamente es hacer aplicaciones de síntesis química, también hay que incluir entonces el tema de liberaciones de algunos depredadores de este insecto, también aplicaciones de agentes entomopatógenos, también tenemos las prácticas culturales oportunas y finalmente pues tenemos el manejo químico, ¿cierto? Nosotros como Adama tenemos una opción bastante importante, la cual no va a tener afectación sobre la fauna benéfica, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque es que resulta que ya hoy en día hacemos liberaciones de manera controlada de diferentes agentes, ¿cierto? Depredadores de diversos insectos plag. Por ejemplo, para Diaforina-Citri, pues es potencial Tamarixia-Radiata, del cual ya se han hecho muchos talleres de cría y finalmente de liberación. También se hacen las liberaciones de crisopas y de manera natural en las fincas, en los cultivos, pues tenemos benéficos como son algunos chinches, algunos coccinellidos, ¿cierto? En este momento la opción que le ofrecemos en Adama es Cormoran, ¿cierto? Para Diaforina-Citri. Les voy a hablar un poco de Diaforina-Citri. Resulta que es que es un insecto que a temperaturas de 27 grados centígrados en 14 días completa su ciclo completo y resulta que es que el adulto es bastante ágil cuando uno va a monitorear, no lo puede uno ver fácilmente, ¿cierto? Tiene que agilizar mucho el tema del ojo. Adicional a eso, este insecto en sus estados nifales pasa por cinco estados, de los cuales los últimos dos transmiten la bacteria. Y hay la importancia de hacer muy juiciosos con el manejo integrado. Una alternativa como Cormoran resulta que también controla estados nifales de este insecto, por lo cual romperíamos el ciclo. Hay la importancia de que no tendríamos que reingresar tan rápido a hacer aplicaciones seguidas, ¿cierto? Y además de que nos permita hacer la interacción, este producto con agentes entomopatógenos, ¿cierto? Lo que les decía, los hongos. Y además de que no va a ser agresivo con la fauna benéfica. Y nos va a proporcionar unos días de control bastante amplios. Obviamente hay que tener en cuenta que esto va ligado a la condición genológica del cultivo. Entre mayor brotación tenga el cultivo, pues mayor va a ser la actividad de diaforina, ¿cierto? También hay que tener pues muy presente de que hay que hacer un previo monitoreo y aplicar las dosis adecuadas. La dosis de Cormoran para diaforina citri va de 500 a 600 centímetros por hectárea. El producto tiene registro ICA. Y eso nos garantiza de que no vamos a tener restricciones en el mercado hasta ahora, pues afortunadamente, por el tema de restricción de ingredientes activos, que finalmente nos proporcionan un amplio espectro de acción. Es decir, no solamente vamos a controlar diaforina citri, vamos a tener un espectro de acción dentro de otros insectos. Y adicional a eso, no requiere mezclas, tiene una... No vamos a tener riesgo de resistencia y pues eso finalmente se traduce en excelentes resultados. Es importante que cuando se aplique el producto, hacer una buena calibración de lo que se va a aplicar para que no terminemos aplicando subdosis o sobredosis de los productos. ¿Listo? Tenemos dos preguntas, Yurani. La primera es, ¿qué de cierto hay que el limoncillo es el principal hospedero de la diaforina? Bueno, en algunas zonas le dicen limoncillo, casi que a nivel general pues en Colombia lo conocemos como swingla, que es lo que se utiliza más pues para los cercos en todas las conjuntos cerrados, en las fincas, en las casas, en muchos cultivos, porque proporciona digamos lo que se cierra mucho y evita pues que entren los enemigos de lo ajeno, ¿cierto? Pero resulta que es hospedante potencial de diaforina. Ya hay una resolución del ICA que pues indica de que se debe o eliminar estos cercos de swingla, estas plantas de swingla, o que se le debe el mismo manejo integrado que se le da a las plantaciones comerciales de cítricos. Y la última pregunta es, ¿con qué NDE se toma la decisión de realizar la aplicación de Cormoral? Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta varios factores que inciden en esta decisión, ¿cierto? No es simplemente aplicar por aplicar, hay que tener en cuenta que se debe hacer una evaluación o monitoreo de diagnóstico inicial, ¿cierto? Y de ahí se toma la decisión. Lo recomendado por todas las entidades y también pues a nivel internacional la experiencia que se tiene con el tema de manejo de diaforina y de HLV también, pues es de que no se debe dejar de que la población esté por encima de tres a cinco insectos, ¿cierto? Lo ideal es que siempre esté por debajo de esa población para uno pues tener la población, el cultivo como tal, libre del insecto. Normalmente las aplicaciones se toma la decisión de aplicarla por encima de tres insectos, de hecho el registro ICA del Cormoral dice que a partir de cinco insectos se hace la aplicación con la dosificación que les explicaba ahora. Listo, pues de no siendo más, Adama como compañía queda presta a brindarles un buen acompañamiento técnico profesional y pues en cada zona del país hay un promotor de Adama dispuesto a colaborar, además de eso están nuestras redes sociales, principalmente Facebook donde podrán dejar sus preguntas, comentarios u observaciones que terminarán siendo respondidas oportunamente. Muchas gracias.